Queremos dar las gracias a Guillermo Arbelo por estar aquí en Euro Single y en Los Realejos. Muchas gracias a todos por estar aquí de verdad. Queremos dar las gracias a Guillermo Arbelo por estar aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 That's what I say, that's what I say That's what I say, that's what I say Well, I can't get no, no satisfaction I can't get no, no satisfaction, baby Well, I can't get no, no satisfaction I can't get no, no satisfaction, I can't get no, no satisfaction